Cotas de fe y esperanza, meditación sobre sus caminos. Del profeta Ajeo, capítulo 1, verso 7. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Palabra de Dios. Hermanos, ayer celebramos el miércoles de ceniza. Y tradicionalmente, esta fecha da comienzo a la Santa Cuaresma, los 40 días previos a la Semana Santa y a la Pascua. Hermanos, la cuaresma no es sino algo de preparación y no es un invento de la Iglesia Católica, aunque en la práctica es la única confesión cristiana que en nuestro contexto cultural continúa celebrándola. La cuaresma es una práctica que estableció la Iglesia Primitiva y tenía un propósito que considero muy adecuado para el tiempo frenético e incrédulo que estamos viviendo. Es pararse, hacer un alto y reflexionar sobre la forma en que estamos viviendo nuestra fe. ¿Qué estilo de vida estamos llevando? Y cuán congruente es con el seguimiento de Jesús al que estamos llamados. Por eso, los invito, hermanos, a que me acompañen durante los próximos 40 días en una jornada, en un viaje de meditación, reflexión y exploración de nuestro seguimiento del Maestro de Nazaret, observando, hermanos, la forma en que vivimos, permitiendo que el Señor mismo eche luz sobre nosotros y cultivando así un corazón dispuesto a llevar a cabo los cambios que sean necesarios por más difíciles que sean como fruto de esa reflexión con el Señor. La invitación, pues, es observar la forma en que vivimos nuestra fe, las prioridades que tenemos, los valores que sustentan, hermanos, nuestro proyecto vital de vida y sopesar si están alineados con lo que el Maestro espera de cada uno de nosotros. Pero para meditar, hay que detenerse, hay que detenerse, y eso implica, hermanos, intencionalidad y voluntad por parte nuestra. Implica tiempo, dedicación, también estar dispuestos a romper resistencias, inercias fuertemente arraigadas en nosotros. No hay posibilidad de meditar sin un frenazo a nuestro estilo de vida. Y si no queremos o no podemos, eso ya es por sí una decisión personal. Por lo tanto, hermanos, los invito a este tiempo santo de la cuaresma, a caminar juntos, a juntos ir camino al Calvario, camino a la resurrección, camino a la vida eterna. Acompáñenme durante los próximos 40 días para que caminemos con Jesús la vía dolorosa que nos lleva a la muerte con Cristo, pero sobre todo a la resurrección con Él. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este santo tiempo de la cuaresma. 40 días de meditación, de estudio, de penitencia, de un examen profundo de nuestras actitudes y comportamientos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que carguemos con la cruz, la cruz de la fe, la cruz de la entrega, la cruz de Cristo, que nos lleva al Calvario y ahí morir con Él, pero también nos lleva al sepulcro y ahí resucitar con Él a la vida eterna. Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu hogar. Bendiga estos 40 días de cuaresma. Nos bendiga al mundo entero, a Venezuela y a mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, visítenos, misionerosdivinamisericordia.com. Que pasen todos una feliz y bendita jornada. Amén. Amén. Amén.